¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo! ¡Pensé que el amor había llegado, pero en verdad estaba equivocado! ¡Qué lindo! ¿Y qué pasó, José? ¡Y te perdí, así como pierdo las mejores cosas! ¡Uh! ¡Yo sé muy bien, no todo en la vida es color de rosas! ¡Qué lindo! ¡Cómo te extraño, mi amor, mi linda Carlita! ¡Tirabas la goma como una loquita! ¡En el Rosedal pasamos mil noches! ¡Gardando a lo loco dentro de mi coche! ¡Qué tiempos aquello llenos de locura! ¡Todo era diez puntos, pero de sutura! ¡Recuerdo tu culo redondo y macizo! ¡Pidiéndome a gritos, méteme el chorizo! ¡Y más, y más, más, más! ¡Movete por unos manguitos, te entrega el ojete! ¡Movete! Es fija, si andas con monedas, te chupa la cara ¡No! ¡No por qué! Vos me estás tomando el pelo, ¿no? Vos te estás riendo. Me estás jodiendo. Te estás burlando. Me estás faltando el respeto. Te dije en todo el programa que no digas malas palabras. Y me cantás una canción con un culo, pito, y qué sé yo. No, pito, no, pijo. Pero me estás tomando el pelo. Estás tomando el pelo. Estoy harta. Estoy harta. Luis, estoy harta. Seré una histérica, me voy. No me importa, me voy. ¿Pero qué es el apoyo a un movimiento musical nuevo que está surgiendo, loca? ¿Cómo es? Basta, basta, me fui. ¿Se fue? ¿Se fue? Me está cargando este pibio. Estoy harta. O sea, yo en todo el programa le rebudí. Yo no soy una profesional. Me están cargando. Pero está bien, pero escuchame una cosa. Nosotros estamos hecho esta oportunidad, ¿no? ¿Tenés un programa? Yo no sé, es mi programa. Bueno, no puedo juzgar. Yo sé esto. ¿Por qué? Pensé que iba a ser más fácil. O sea, ustedes son profesionales. No, no, no. Los veo siempre, pero me diviertan, ¿entendés? Y pensé que... Por favor. Esa cara. Vuelve. ¿Otra vez? No, no, que no. Hacía el último bloque. Yo lo único que te pido, si me podés hacer una preguntita en el final, yo estoy haciendo un espectáculo de Mar de Plata, de magia y humor. Te digo eso y ya cerramos. Bueno, nada. Bueno, seguimos en el programa último bloque. No saben de fuera de cámara lo que nos estamos divirtiendo. No, estamos jugando increíble. Pero sigue muy bien. Chicos, me alegra mucho que estén acá. Y bueno... Fuera de cámara lo que... Me dijiste, Freddy, que estabas haciendo algo. Sí, ya para terminar, primero ha sido un gusto estar en tu programa. Te voy a regalar, para el cierre del programa, un número de magia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí comienza el show. Humor y magia. Te voy a dar los anteojos. Arranca el show de Freddy el saco. Comenzamos, mis asistentes. Un beso muy grande a Marco, mi mago e instructor. Sebastián Almada, mi asistente. Comenzamos. Ya. Epa. Una pausa. Deje. Mirá. Cadenas. Se unen los dedos. Y se encadena, Freddy, el encadenado. ¿En qué consiste? Encadenar absolutamente todo mi cuerpo. Con concentración absoluta. Mis asistentes. Mano izquierda. Candados. Trabadísimo. Primer candado. Arriba. Única llave. La tiene Sebastián. Vamos a taparnos. Ingrid, atenta al objeto que yo te voy a pedir. Subimos. Vamos. Ingrid, por favor. Gorrita. Venga. Gorra. Señoras y señores. Aplausos uno. Aplausos dos. Aplausos. Gorrita. ¡Baja! ¡Baja! ¡Bravo! Lo más difícil. Levantamos. Atento. Ingrid. A la una. Vamos. Suba. Suba. Ingrid, cuando yo te diga. Ahora. Saco. Ingrid. Saco. 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 Aplausos. Saco. Aplausos. Saco. Uno. Dos. Tres. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. Increíble. Como si esto fuese poco. ¡Suba! ¡Vamos! A la cuenta de uno. ¡Quiero aplausos! ¡Quiero aplausos! ¡Quiero aplausos! ¡Y quiero que bajen! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora lo voy a hacer contigo. ¡Uy! ¿Con ella? Vamos a ver si te animás. ¡No! ¡Bravo! ¡Ese! ¡Me animo! ¡Dale! ¡No! Vas a tener que someterte a las caderas. ¡Oh! ¡Ok! Último candado. ¡Oh! ¡Llaves! ¡Pésame! En mi bolsillo. ¡Llaves! En mi bolsillo. ¡Suban! Este saco se va a teletransportar en el tiempo. ¡Suban! ¡Suban! ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Dos! ¡Aplausos! ¡Liz! ¡Liz! Pará, no, no, no. Pará, pará, pará. Pará. ¿Qué es ese? ¿Tarado? Te entendí, F6. No, Flick, please. Cuando digo Flick, please. Tenés que bajar en el momento que yo te digo bajarlo. Lo bajaste antes, boludo. Pero fui sin querer. ¡A ver! Pero no, me podés cagar un remate, un chiste y demás. Porque con la magia no te metas. ¿Qué te podés poner así? ¡Con la magia no te metas, boludo! No, dejame enchar las... ¡Dejame enchar las bolas, boludo! ¡Se va con la llave! ¿Puedes poner en serio con vos? ¿Alguien me podés sacar esto? ¿Me podés sacar esto, por favor? Sí, bueno. Sí, se lo hizo para distender un poco. Ya la saco y este... Marcelo, vos tenés la... ¿La llave? ¿La llave? No me da que se llevo la... Anda, corre, lo que se llevó la llave. ¿Qué hago yo así? ¿No me la podés sacar de alguna manera? No, no. Está pesando eso. Sí, ya sé. ¿Te querés sentar? No, no, no entiendo. O sea, no entiendo que se enojen. Pensé que eran profesionales. Llamaban un cerrajero algo. No, pensé que te va a cobrar un cerrajero. No me importa. Estoy harto. O sea... Somos gente grande. ¿Podemos ponerle coto a esta situación? Habría que llamarlo a Freddy Urgente. Porque así no lo vamos a sacar. Era una joda para video más. Le vamos a sacar. Era una broma para video más. Ahora sí, por favor, que pasaron 20 minutos. Saquémosle. Era una broma para video más. Todos te hicimos. La gente, las modelos, amigas tuyas. Todos, todos. Ahí tenés una cámara. Decime lo que piensas a Marcelo. Ya te vamos a sacar. Bueno, ¿algo más? Algo más. Algo más. Marcelo, un beso grande. Gracias. Gracias. Y ven a una dulce. Gracias. Y, por favor, aplausos. Gracias por ver el video.